En el proceso de renovación de las estructuras, reactivación de la militancia y fortalecimiento del ánimo partidista, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Macián nombró un nuevo secretario general adjunto a la presidencia, cinco delegados estatales y un delegado regional del Comité Ejecutivo Nacional. Los nuevos integrantes son Ernesto Castillo Rosado como secretario general adjunto a la presidencia, Llobardo Aycalá Padilla, delegado estatal de Nayarit, Marisela Velázquez Sánchez, en Guanajuato, Víctor Hugo Zelaya, en Nuevo León. Roberto Padilla Márquez, Durango y Óscar Almaraz, en Baja California. Fernando Moreno Peña, es el delegado regional para los estados de Baja California, Baja California Sur y Chihuahua. Tras darles la bienvenida, la lideresa del PRI destacó la trayectoria política de los designados y, los convocó a dar su mejor esfuerzo para fortalecer la unidad del partido, por medio de una política de diálogo e inclusión con la militancia, y de cercanía con la ciudadanía y sus causas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!